No nada más con el medio ambiente, sino también con las comunidades y es por eso que nosotros estamos celebrando hoy esta firma del convenio que sin duda nos llevará a una mejoría de nuestro municipio. Quiero decirles que siempre he dicho que el gobierno no fue solo. Necesitamos de la comunidad, pero también necesitamos de la iniciativa privada. Y estoy segura que juntos, sociedad, iniciativa privada y gobiernos vamos a lograr que Veracruz siga corriendo. Una firma de convenio en el que buscamos fortalecer la estrategia conjunta para impactar de manera positiva al planeta, a las personas, familias y comunidades en las que operamos hace más de 90 años. Quiero iniciar compartiendo que en Nestlé tenemos el propósito de desarrollar el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para las futuras generaciones, basándonos en el respeto hacia las personas, familias, comunidades y al planeta. Desde nuestros inicios, Nestlé México ha participado activamente en el desarrollo del país, creando valor económico y social. No solo como un pilar de responsabilidad social empresarial, sino como un activo alineado al crecimiento de nuestro negocio. La firma del presente convenio nos permitirá colaborar en acciones de creación de valor compartido en beneficio de las familias personas, quienes tendrán acceso a programas como Nestlé por niños saludables, iniciativa por los jóvenes y a diversos planes de sustentabilidad que promueve la compañía. Sabemos que las actividades que integran a las comunidades, los gobiernos y a nosotros como empresas, tienen un alto porcentaje de llegar a buen puerto y de ser muy exitosas, gracias al compromiso y al trabajo mutuo. Nestlé, al ser la empresa líder en alimentos y bebidas en México, asumimos nuestro papel protagonista y encabezamos acciones como estas que tendrán un impacto directo en las familias veracruzanas, los niños, jóvenes y en el entorno en que se desenvuelven. Nos sentimos plenamente orgullosos de implementar estas acciones que desde hace varios años nos han permitido contribuir al fortalecimiento del sector primario, cuidar la calidad de los insumos contenidos en nuestros productos y apoyar al desarrollo de un campo cada vez más competitivo. Nuestro compromiso con Veracruz y sus comunidades es de largo plazo, por lo que seguiremos colaborando con autoridades para beneficiar a un mayor número de veracruzanos en las cadenas de valor en las que participamos. Compramos localmente a más de 90.000 productores mexicanos de leche, café, cacao, frutas, verduras, maíz y trigo e impulsamos prácticas de agricultura regenerativa a través de nuestros planes de abastecimiento responsable. Además, combatimos la pérdida y el desperdicio de alimentos, beneficiando a más de 7.000 familias de escasos recursos a través de la Red de Bancos de Alimentos de México. Y mediante la participación de 1.200 voluntarios, hemos apoyado diferentes causas y organizaciones en beneficio de la comunidad. Promovemos el empleo y la diversidad. Por eso, al cierre del 2021, Iniciativa por los Jóvenes, impactó a más de 822.000 estudiantes y brindó experiencia profesional a muchos más a través de programas como Formación Dual y Jóvenes Construyendo el Futuro. También al cierre del año, logramos una cifra récord de 43% de balance de género en toda la organización y fuimos reconocidos como una de las empresas más diversas e influyentes. Cuidamos los recursos del planeta. A través de nuestra iniciativa Cuidando el Agua, en los últimos 10 años, hemos reducido 48% de agua por tonelada producida. Y vamos por más ahorros a través de la implementación de prácticas sustentables con nuestros productores. Trabajamos para reducir el impacto ambiental de nuestros productos, por lo que el 98% de nuestros empaques están diseñados para ser reciclados. Y en 2021, nos convertimos en la primera empresa en neutralizar el 100% del plástico equivalente que utilizamos en un año. Y vamos por más, para alcanzar un futuro libre de residuos a través de nuestro proyecto más ambicioso. Lograr la circularidad de plásticos. También buscamos contribuir a la restauración y conservación del capital natural, por lo que realizamos la reforestación de millón y medio de árboles en diferentes estados del país. Todas estas acciones nos acercan a la meta de lograr cero emisión en META hasta 2050, y nos permitieron ser el segundo país de la zona en reducir la mayor cantidad de emisiones, lo que representó una disminución de 85.000 toneladas de CO2. En Nestlé, buscamos ir más allá de la sustentabilidad, trabajando todos los días para tener un impacto positivo en los sistemas alimentarios, seguir nutriendo a las familias, mejorar la calidad de vida de nuestros agricultores, y cuidar los recursos naturales, para asegurar el futuro de las siguientes generaciones. ¡Suscríbete al canal!